Para mis ministros, para los empresarios de la construcción, que ellos mismos lo dijeron en un comunicado hace días, era una reunión de trabajo. Pero perdóname María Eugenia, ¿por qué estaban agentes de inteligencia sentados a la mesa? No termino de entenderlo. Eso lo va a tener que explicar la gente de la AFI en sede judicial.